¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla este día y ahora les traigo un pequeño clip para variar un poco. Vamos a estar manejando un hermoso Irizar I8 con chasis Scania. Este autobús es un modelo 2022. Vamos a estar pasando por la carretera 200 en camino hasta Puerto Vallarta. Estas curvas del tramo Compostela Las Varas es uno de los más complicados del viaje Guadalajara-Puerto Vallarta, esto relativamente hablando para que algunos compañeros conductores no vayan a estar diciendo que no, que no es complicado, es relativo. O sea, de todo el tramo esto es uno de los más complicados y donde le tenemos que poner más atención. Aún es complicado llegar a este puerto pero si manejamos con precaución, respetando los límites de velocidad y aplicando el manejo defensivo, en todo momento no tiene por qué haber algún detalle. Esta palanquita del lado derecho debajo del volante es el famoso retarder del autobús. En esta zona lo podemos utilizar más o menos hasta el segundo paso y nos va a ayudar fácilmente a mantener o reducir la velocidad antes de entrar a una curva y así procurar un manejo y un viaje confortable para los pasajeros. Si quieren que hagamos un video sobre qué es esta función y cómo aplicarlo, comentenlo por favor aquí en la sección de abajo para mostrarles en práctica con nuestro autobús el famoso PB, el consentido. Ahora los voy a dejar con el sonido ambiental de este pequeño viajecito para que disfruten del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente nos topamos con tráfico lento adelante como lo pueden ver, así que el video lo tendremos que dejar hasta aquí. Gracias por verlo y nos vemos en unos días más con un nuevo video. Mi nombre es Manuel Granados, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.